Yo vengo soltando chismas, yo vengo echando candelas Yo vengo como la avispa que pica y luego envenena Estoy que no creo en nadie pues yo no quiero disgustos Estoy cambiando el carácter que hasta yo mismo me asusto Lo mismo bailo una rumba que también baila un soncito Y en cuestiones amorosas yo guardo mi secretito Y en cuestiones amorosas yo guardo mi secretito Yo vengo soltando chispas, yo vengo echando candelas Soltando chispas, yo vengo echando candelas Yo vengo soltando chispas, yo vengo echando candelas Sí, a mí me gusta lo romántico, pero soy solero de la bien escuela Yo vengo soltando chispas, yo vengo echando candelas A quitarse del medio, a quitarse del medio Todo el mundo vaya cogiendo la acera Yo vengo soltando chispas, yo vengo echando candelas Yo vengo soltando chispas, yo vengo echando candelas Oye bien esta banda que se respeta Si no sabe no te meta, compaí Míralo Rigo Rigoberto Díaz Habla Rigoberto Díaz Rigoberto Díaz Rigoberto Díaz Rigoberto Díaz Rigoberto Díaz Oye eso, Mario Ortiz y su All Star Band Yo vengo soltando gispa, yo vengo echando candela Yo vengo soltando gispa, yo vengo echando candela Pero van los bailadores a bailar que la pista está llena Y el que sabe de esto no tiene problema Celebrando aniversario de esta prestigiosa orquesta Marito trae la trompeta e invita a varios artistas Busca Roberto Rovena como suena y ponme primero en la lista Yo vengo soltando gispa, yo vengo echando candela ¡Para! Marito trae la trompeta e invita a varios artistas Gracias.